Es bonita la historia de los personajes que a continuación vamos a describir. Todos tienen un don maravilloso que Dios les regaló, tocar un instrumento alemán llamado acordeón. De las primeras acordeones alemanas que la mayoría empezó a tocar fueron las Hohner, posteriormente las Gavanelli. ¿Cuáles son los 10 mejores acordeonistas de la onda tejana? La onda tejana tiene muchos acordeonistas que destacan por su talento y estos son los top 10 que nosotros consideramos los mejores. 10. Samuel Ramos Samuel Ramos, fundador de Samuel Ramos y Los Tesoros, es sin duda uno de los mejores acordeonistas de la onda tejana. Samuel Ramos también es de los mejores compositores en la historia de la onda tejana. 9. Sani Sauceda Sani Sauceda sin duda es de los acordeonistas más reconocidos no solo por su talento, sino también por su gran energía en el escenario. 8. Michael Salgado Michael Salgado es nacido en Texas con Lassies de Chihuahua, México. Le dicen el zurdo de oro porque toca la acordeón de piano con la mano izquierda. Con éxitos como Cruz de Madera y Sin Ella, Michael se posiciona en el número 8 de nuestro countdown. 7. Jaime de Anda Jaime ha estado en la onda tejana por más de 30 años. El talento de Jaime se hace presente en canciones como Yolanda, Como te llamas paloma, Pajaro negro y muchos éxitos más. Por eso colocamos al showman, Jaime de Anda, como uno de los acordeonistas más destacados del género tejano. 6. David Lee Garza David empezó a tocar la acordeón a la edad de 11 años con su padre Margarito Hernández. En 1968 la agrupación cambia de nombre a David Lee Garza y los musicales. David ha ganado varios premios de la música tejana y sigue siendo de los mejores acordeonistas actualmente. 5. Esteban Jordan Esteban Jordan, un acordeonista sin límites, será recordado por su gran habilidad mezclando rock, blues y haciendo magníficos arreglos musicales a canciones mexicanas de las cuales siempre le dio su toque muy personal. 4. Flaco Jiménez Leonardo Jiménez es un icono de la música tejana. Flaco nació en San Antonio, Texas, donde inició su pasión por la música. El ganador del premio Grammy se ha destacado por su colaboración y presencia con los Texas Tornados, donde participo al lado de Freddy Fender. Flaco Jiménez es un grande de la música. 3. Paulino Bernal Paulino Bernal es sin duda alguna un excelente exponente de todos los tiempos. Con el conjunto Bernal logro que lo reconocieran y cuando se une al cristianismo, la gente lo siguió para escuchar cómo toca el acordeón. Paulino Bernal ha sido un músico dedicado que le gusta la práctica de muchas horas para lograr la perfección del acordeón. 2. Ricky Muñoz No cabe duda que todos conocemos a Ricky Muñoz por su gran éxito con el grupo Intocable. Mi Droga, Coqueta y Todo para qué, y muchas canciones más son a las que Ricky Muñoz le ha dado vida con su acordeón mágica. 1. Ramón Ayala Hablar de Ramón Ayala es hablar de los Relámpagos del Norte que fueron uno de los grupos regionales de más carisma en el ambiente regional y la combinación perfecta de Ramón y Cornelio Reina. Ramón Ayala con escalas sencillas, pero bien ejecutadas logra entrar en el gusto del público. Por eso y muchas cosas más, Ramón Ayala es conocido como el rey del acordeón. Los invitamos a que dejen su opinión sobre los mejores acordeonistas en los comentarios. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Saludos a todos y gracias por seguir apoyando nuestro contenido.